...de los 25 millones de dólares, así que es el momento, no pierdas tu tiempo, agarra el teléfono, agarra el teléfono de tu hijo, de tu marido, y es que sabe enviar la palabra al gana, a quien Dios te dice, porque aún lo pida, un buen desempeño, 5 millones de dólares, así que, así que, así que... ...de los 25 millones de dólares están aquí, esperando por vos, queremos que seas el poseedor de los 25 millones de dólares, solo tenemos que enviar ganas de los 15. ...de los 25 millones de dólares, así que, 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 así que Gracias. Gracias.